Estudios de Radio Rivadavia, por lo tanto saludamos al señor Babi Echecoparo. Hola Babi, ¿cómo estás? Hoy sí que fue un día del sol, me alucine el sol. Muy lindo, además linda temperatura, se fue un poco el frío, ¿viste? Vos sabés que hablamos, estuvimos hablando con... Hay capitalistas, ¿viste que a veces para comprar mes y así se junta? ¿Me traes uno? Se juntan muchos capitales, ¿viste? Sí, claro, claro, claro. Y uno para mi amigo. Sí, no, tengo un amigo, caché. Entonces juntamos mucha plata, que no hay en la radio, buscamos de otros lugares. Por ejemplo, hay narcotraficantes que han puesto guita. Mirá, mirá, mirá. Hay bancarios que lavaban guita para los Kirchner que pusieron plata. Mirá, mirá, mirá. No, gente, ¿viste? A los que hay que acudir ahora... Y trajimos a Carlos Campolongo al programa. Mirá, mirá, qué bueno. Lo tengo a Carlos Campolongo conmigo. Pero le mandamos un saludo a Carlos, que es un fenómeno. Hola, doctor Nelson. ¿Cómo estás, Carlos? Qué alegría de tenerte y de saber que vas a estar acá. Así que un lujo, Carlos, que ha sido siempre, además, en lo personal, tan respetuoso siempre conmigo. Carlos, así que alegría tenerte acá. Sí, un gran respeto, y además por tu cultura, y además por tu afición a la ópera. Pero bueno, aquí Babis ha pegado el salto y se ha arriesgado a todo y me ha traído. Pusimos mucha, escucháme, pusimos mucha plata porque el geriátrico no nos quería abrir. No, qué bueno, qué bueno. Pero así que va a ser fantástico porque se va a armar una mesa buenísima porque Carlos, además, que es un polemista fenomenal. A ver, va a un amigazo. Pero totalmente. Así que los oyentes se van a beneficiar y esa mesa va a ser, uh, va a estar para no perderse. Pero a vos te cuentas de algo, Nelson, que parece que el aluvión estudiantil de Ciencias de la Comunicación ha demostrado que no hay que faltarle el respeto a los viejos meados porque estamos acá en el micrófono haciendo rating. O sea, que las radios nos están convocando, a todos, viejos de 35 años para arriba, 40, nos están convocando para cubrir espacios que estaban vacíos. No, pero por supuesto, pero además, a mí me ha tocado varias veces hablar con alumnos de Carlos, ¿no? Algunos que tenían que hacer una tesina con él y demás. Y todos, ¿sí? Y que algunos me decían, mira, yo no coincido con tal cosa de él y demás, ¿no es cierto? Pero la valoración como docente y como profesional abierto a la discusión, entonces me decían, no, es una cátedra fenomenal porque podemos discutir y respeta a todos y demás. Así que ese es un capital fenomenal, Carlos, que te lo transmito. Es la primera vez que te lo puedo decir, pero me ha pasado muchas veces y lo cuento con alegría. Además, la cantidad de kilómetros que tiene vos, que tenemos todos en micrófono. Eso vale oro, ese capital puesto en un micrófono vale oro. Carlos es un puñado de historias negras, pero no por la edad, sino porque desde los años 70, todos los que venimos luchando por un ideal u otro, nos hemos cruzado con un respeto. Esto también, ¿sabés qué muestra? Que siempre lo hago con Carlos, el respeto que nos tenemos al pensar diferente y al querernos tanto. Sí, claro. Pero creo que hace falta. Absolutamente, absolutamente. Así que bienvenido a esto, pero así que por eso quería, justo en coincidencia con esto, remarcar esto que me había pasado, que era la primera vez que tengo la oportunidad de hablarlo públicamente con Carlos, que nos vemos poco, ¿no es cierto? Pero siempre me ha pasado con los alumnos y siempre me marcaba. El gusto que era para ellos ser alumnos de él, la calidad y la apertura de libertad y demás. Eso es un capital fenomenal, Carlos, que aprovecho para decírtelo. Yo te agradezco mucho. Fue la intención, obviamente, que como ser humano seguramente me he equivocado. Yo no tengo buena gente de prensa, no tengo buena prensa, pero porque era muy exigente. Pero primero te doy mi palabra de honor hasta la última clase que di, hacía un alto, la preparaba, trataba de agregar cuestiones, problematizar, sobre todo de nuestro oficio y demás. Así que yo te agradezco mucho y bueno, y si le diste ayuda a exalumnos para las tesinas y todo eso, también te lo agradezco. Pero no, fue un honor para mí. Pero te transmito eso. Todos, además, sí, sí, todos te decían eso, no saber lo exigente que es, ¿no es cierto? Uno te lo decían con una sonrisa, otro te decía, tengo que dar otra vez la materia. Pero todos, mira, todos valoraban tu apertura y te valoraban, ¿no? Porque eso es una cosa muy importante. Ahora, te digo una cosa, Nelson. Mira, Campolongo, vos, yo y a la mañana, qué triste, Longobardi. Ay, qué malo que esto. Qué floja que está la mesa. Ay, Dios mío, por favor. Qué descompensado está todo y encima con Cristina Pérez en el medio. Qué floja. Son dos radios. Una es AM y la otra es Chamullo. Pero bueno, ojalá que aprendan algo estos bobos de nosotros. Muy bueno, muy divertido, muy divertido. Ese humor que trae siempre va bien, realmente. Y hay que poner humor a la vida. Pero sí, querido, sí, querido, realmente, ¿no? Bueno, le estaba comentando a Carlos que nosotros salimos por los barrios con el dúo. Sí, sí, sí. El dúo Verlán. Un día podemos llevarlo, ¿sí? Sí. Y él se quiso prender, él toca la armónica. Mira, mira, ah, qué bueno. Se le murió el mono, pero toca muy bien la armónica. ¿Vos te acordás cuando por el barrio pasaba el tipo con el mono? Sí, claro. Yo le cuento esto a la gente y se creen que vivía en parques jurásicos. Pero hasta llegué a ver por mi barrio, Nelson, dos cosas que me las tengo en el recuerdo, ¿no? Una eran unas carretas tipo de cowboy, las carretas esas con la lona, que venían de Jujuy, decían, y se paraban en una esquina y venían a rope, y vendían menta, y vendían miel casera. Sí, sí. Y otro es un tipo que pasaba siempre para Navidad con pollos y patos sueltos, y con una varita los iba llevando por la calle, ¿viste? Mirá, mirá, eso, qué barrio. No, no, ahí en San Isidro, que era la Calabria. Claro, claro, era un lugar adecuado, por supuesto. Era un personaje, yo cuando veo a veces El Padrino, la parte donde vivía El Padrino en Manhattan, me hace acordar mucho de mi barrio, era muy así, ¿viste? De tintorerías que largaban humo para la calle. Claro, 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 claro. Yo siempre, en el único barrio tenía dos tintorerías y nadie usaba traje, porque eran todos obreros. Así que no sé qué vivían, no eran quinieros. Claro, claro, pero bueno, pero se ganaban la vida honestamente, ¿no es cierto? Es que no había nadie que no trabaje en eso. Porque, ¿sabés qué pasa? Nadie tenía la cuota del cero kilómetro, nadie viajaba a ver el Mundial, nadie nada, pero la cena estaba llena, porque comer no era un pecado comer. Claro, no, no. Te lo dice el nieto de la almacenera del barrio. Compraban con libreta y se llevaban... Y todo el mundo pagaba, ¿eh? Pero, ¿cómo? Nadie se escapaba sin pagar, ¿eh? La pagaba como podía, pero pagaba, ¿no? Pero, Nelson, ¿quién se iba a correr el riesgo de quedarse sin el crédito? Claro, claro, claro. Porque, además, la gente tenía palabra. Sí, claro, sí, otra vida, sin duda. Esto parece aburrido, arcaico, pero la... No, no. Mi papá decía siempre, la palabra es un documento. Efectivamente, Babi. Porque vos con la... Y en muchas culturas, hoy, modernas, es clave, digamos. Y el día que vos perdés eso, por más que tengas plata, esto demás, perdés todo, ¿eh? La tarjeta de crédito y el cheque son una invitación a ser garca sin serlo. Sí. Porque vos pagás, no pagás, te hacen juicio, pero bueno. Ahora, si vos das la palabra y no pagás, qué feo pasar por la cuadra. Uf, uf. Porque de la otra forma estás pagando sin pagar. Entonces, cuando alguien te dice, no le grabaste a Carlitos, sí, le dio un cheque, qué sé yo, me vino de vuelta. Sí, claro. Pero cuando das la palabra, dice, no, él me prestó la plata. Yo a Vespa, a un almacenero, lo cagué. Ay. Mirá, fue una estafa que le dice, yo no tenía un peso. Un peso. Tenía tres pibes chiquititos. Entonces, voy un día y le digo, Vespa, no me podés cambiar un cheque de 200 mangos en ese momento. Me dice, Babi, no tengo chequera. Pero te doy los 200 y cuando lo cobras, me trae la plata, imagínate. Tenía 400. Entonces, Vespa, se pasaba la vida diciéndole a todo el mundo que iba a comprar cuando yo empecé a ser conocido. Ese, me debe 200 pesos mientras contaba por cadela. Entonces, un día salí al aire en Canal 2 y dije, mirá, Vespa, te vas a cortar un dedo con la fiambrera, relatando que te cagué. Te voy a contar la verdad. Sí, le estafé 200 pesos. Te voy a hacer publicidad un mes, a ver si con eso me puedo rezar. Qué bueno. Y no sé cuánto, nos reímos mucho después. Qué divertido. Sí, es divertido. Y en el momento feo, hemos pasado épocas muy feas. Yo en la época de Alfonsín la pasé muy mal. Lo sé, lo sé, lo sé que la pasaste mal. Mire, siempre hay un presidente que te la hace pasar mal. No, sí, por supuesto, por supuesto. Y ese sí, fue un momento dramático para un montón de gente, ¿no? Digamos, pero lo interesante, Bavi, que vos reconociste esa deuda y algún día la pagaste, ¿no? Ah, sí, claro. No, no, no. Porque es algo que te pesaba. Que a vos te pesaba. No era lo mismo, ¿eh? Y no, y me pesó toda la vez, y tampoco voy a decir que me crié en el barrio Parque atrás de la TC. Bueno, realmente, me crié en la Calabria con el baño a siete metros de la habitación. Claro, claro. No hay que negar el pasado en eso, no hay que negar. En absoluto, en absoluto, Bavi, porque eso además sirve para tus hijos y sirve para la gente, digamos, ¿no? La gente cree que todo nos ha sido fácil y no ha sido fácil y hemos tenido momentos mejores, peores, ¿no? Momentos más exitosos. Además, eso hay que enseñarles parte del éxito también, ¿eh? No, claro. Y además, tengo... Yo decir que me pasó esto de los tiros, me tuve que ir a esa casa que era de mis abuelos, venía... Mirá, mirá, qué bravo. Pero yo la amo, amo ese barrio y fue el lugar donde me sentí más feliz en mi vida. Después, mirá que he ido a lugares lindos, casas lindas, paquetas. Pero mi barrio es mi barrio. Yo salía en el llorcito a lavar del auto, a tomar mate con los vecinos al lado. Ese es un folclore maravilloso que se pierde. Totalmente. Incomparable. Un beso, Nelson. Hasta mañana. Gracias. Perfecto. Un saludo para Carlos. Felicitaciones por la incorporación. Así que, buen programa como siempre. Seguimos escuchando a Bavi. Chau, Bavi, esta mañana. Gracias, querido. A vos.